A esto le debemos de agregar que toda el agua en Chihuahua ya tiene dueño. Esto es muy importante también que la gente lo sepa. Hay damas de casa que se acercan y nos dicen, ¿ahora por qué no perfora la punta más pozo? ¿Por qué no hace más fresas? Porque no se puede hacer un solo pozo, ya que toda el agua que tiene el estado está condicionado. Todo el agua de los ríos tiene dueño, todo el agua de los antiguos tiene dueño. Entonces, tenemos que buscar herramientas apegadas a la ley, por supuesto que nos permitan aumentar la oferta sin afectar a la oferta. Adelante, vamos.